En Gaceta Oficial, Unidad Tributaria pasó de 850 a 1.200 bolívares. Decisión consensuada, OPEP aumentará producción de crudo a partir del mes de julio. Talento y experiencia, Noticiero Benevisión reconoció a través de su gerente de información, Sol Vargas. Compromiso, Policía Nicaragüense detendrá acciones armadas en Masaya. Triunfo en prórroga, Brasil se reivindica y vence a Costa Rica. Moda con propósito, Clarice Gaña apuesta por una nueva colección en piezas de última tecnología. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Benevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Benevisión Milagro Zambrano y esta servidora, Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. Delce Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República, encabeza una reunión de trabajo con los gobernadores de oposición. Como parte del diálogo nacional con todos los sectores políticos destinados a desarrollar la economía, Liz Flores, nos amplía. En la jornada de trabajo participaron los gobernadores Antonio Barreto Sira de Anzuategui, Alfredo Díaz de Nueva Esparta y Ramón Guevara de Mérida. El diálogo profundo, institucional, político, social, económico. Bueno, en esta reunión de trabajo hemos recibido proyectos para estos estados. Hemos hablado un lenguaje institucional de convivencia entre competencias concurrentes tanto de estos estados como del Ejecutivo Nacional. Ahí está la voluntad del presidente Nicolás Maduro de su gobierno de avanzar juntos, todas y todos los venezolanos, por el bienestar. El bien común de los pueblos de estos tres estados mencionados. Hemos estado revisando áreas sensibles de servicios públicos, proyectos especiales para estos estados y que en general, bueno, tiene que ver con la atención que da el presidente Nicolás Maduro a todas las regiones del país. Destacó Delcy Rodríguez que continuarán trabajando por el desarrollo del país y por la protección del pueblo. Ayer el presidente de la república, como ustedes bien saben, dio un aumento significativo del 103% en el salario de los trabajadores. Resguardar y proteger por siempre la capacidad adquisitiva de los trabajadores que pretenden ser vulneradas por poderes fácticos, por poderes imperiales y por factores políticos ajenos al bienestar de nuestra patria. Estamos enmarcados y enrutados en el bienestar del pueblo de Venezuela para desarrollar una economía diversificada. Bueno, hemos hablado y hemos ahondado también en proyectos económicos en estos estados. Ayer inauguramos la Expo Cogedes Potencia. Estuvimos hablando de lo que significa que cada estado aporte, desarrolle sus capacidades, desarrolle sus potencialidades para el bien del pueblo de la región, pero también para toda Venezuela. Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la república, dijo que la reunión con los gobernadores de oposición se realiza en el marco de los seis lineamientos anunciados por Nicolás Maduro, presidente de la república, que incluyen la protección social, la economía diversificada, diálogo y convivencia pacífica entre los actores políticos. Desde Carmelita Liz Flores, Noticiero Benevisión. El eurodiputado del Partido Popular de España, Agustín Díaz, Mera, dirigirá una de las delegaciones que enviará el bloque a la frontera a partir del próximo 25 de junio. Esto para constatar el reto humanitario ante el éxodo masivo de venezolanos hacia Colombia y Brasil. Díaz Mera viajará con otros ocho eurodiputados de distintos grupos políticos para entrevistarse con representantes de ACNUR y la Cruz Roja, además de varias autoridades locales, incluido el alcalde de Cúcuta, César Omar Rojas, el gobernador de la región de Norte de Santander, William Villamizar, la canciller, María Ángela Holguín y los ministros de Interior, Guillermo Rivera y defensa, Luis Carlos Villegas. Esta medida surge como una alternativa ante la negativa del gobierno venezolano de permitir la entrada al país de una misión de observación. Díaz Mera aseguró que continuarán desarrollando esfuerzos para ayudar a más de 900.000 venezolanos que se han desplazado a Colombia entre 2015 y 2017 como consecuencia de la crisis política, económica y social que aqueja al país. El gobierno nacional aumentó de 850 bolívares a 1.200 el valor de la unidad tributaria. La decisión fue publicada en la Gaceta Oficial número 41.423. El vicepresidente para Planificación, Ricardo Menéndez, indicó que con este aumento el bono de alimentación se ubica en 2.196.000 bolívares. Según lo anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro, igualmente serán actualizados y adecuados los parámetros para el funcionamiento del Estado. Menéndez aseguró que con el aumento a 3 millones de bolívares del salario mínimo, se inició una nueva fase de protección del ingreso de los trabajadores a fin de contrarrestar la denominada guerra económica. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros 10 productores, entre ellos Rusia, acordaron aumentar la producción a un millón de barriles diarios a partir del mes de julio. El ministro de Energía de Arabia Saudita, Khaled Al-Fali, anunció que la decisión se tomó durante una reunión ordinaria de la OPEP, que se realizó en Viena con el objetivo de contribuir de manera significativa a satisfacer la demanda suplementaria para la segunda mitad del año. Indicó que la cifra sería llevada a la práctica de forma gradual y representa un aumento de unos 600.000 barriles, y la medida se aprobó, en medio de las solicitudes realizadas por Estados Unidos, China e India, para que se tomen acciones que reduzcan los precios del barril y eviten una escasez de petróleo que podría afectar el panorama económico global. El Banco Central de Venezuela convocó a la 19ª subasta del sistema de tipo de cambio complementario o flotante de mercado DICOM para este viernes, cuyo monto mínimo de oferta es de 50 euros para personas naturales y 1.000 euros para las personas jurídicas. El Comité de Subastas del Banco Central de Venezuela reiteró que los postulantes deben poseer los fondos disponibles, así como la comisión bancaria de 0.25% cuando se trate de postura de demanda de divisas para la fecha y hora indicada. En caso contrario, será rechazada la postura y suspendido para participar en el sistema de subasta por 30 días. La publicación de los resultados será este viernes, mientras que la liquidación será el lunes 25. Recordemos que la tasa de cambio de la última subasta se ubicó en 92.896 bolívares por euro. El diputado de la Asamblea Nacional, Timoteo Zambrano, aseguró que habrá nuevas liberaciones de los denominados presos políticos. El parlamentario reveló que la escarcelación de uno de los temas de conversación que sostuvo recientemente con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Manuel Cobela nos ofrece los detalles. Adelante, Manuel, te escuchamos. Zambrano confirmó que el encuentro con el exjefe del Ejecutivo español se realizó el pasado sábado en la residencia del embajador del país europeo. El diputado espera que se otorgue libertad plena a todos los detenidos como paso esencial para rebajar la conflictividad política en el país. Yo diría que Zapatero es la persona más que mucho de la oposición venezolana que está insistente en el tema de nuevas liberaciones. Van a haber más liberaciones, eso aspiramos en las próximas horas, eso creemos, y eso va a ser bueno para el país. Queda todavía gente que no deben estar ni siquiera con medidas, no deben estar tras los barrotes, deben tener libertad plena. El legislador informó que también habló con Rodríguez Zapatero sobre la posibilidad de que se inicie un nuevo proceso de diálogo político en el país. En ese sentido, defendió las gestiones del expresidente español y rechazó que la mesa de la Unidad Democrática lo desconozca como interlocutor. Yo creo que Zapatero ha demostrado su talante democrático, yo creo que ha hecho un esfuerzo gigante, yo creo que él ha apuntado a la solución pacífica, a la solución electoral, a partir del diálogo. Ponerse en el plan de prohibirle a alguien que venga de fuera, a mí la verdad que me parece un dislate absoluto, porque no tienen ninguna competencia para hacer esas cosas, y es un problema que ellos deben resolver. Timoteo Zambrano aclaró que durante la reunión que sostuvo el pasado sábado con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no está acompañado por el diputado, Luis Aquiles Moreno, ni por el exrector del CNE, Vicente Díaz. En Plaza Venezuela, Manuel Covela, Noticiero Benevisión. Gracias Manuel. En Nicaragua, la Iglesia Católica medió en Masaya, una de las ciudades más afectadas por la crisis política, que ya ha dejado al menos 200 muertos, por lo que la Policía Nacional se comprometió a detener las acciones armadas en ese lugar. Así lo afirmó el cardenal Leopoldo Brens, quien lideraba una comitiva de la Iglesia que se reunió con el jefe de la policía de Masaya, territorio que se declaró como libre del actual Ejecutivo, y en donde las fuerzas combinadas del gobierno habrían iniciado una ofensiva armada. Por otra parte, datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos indican que al menos 21 personas han muerto en Masaya, tras ataques del gobierno, incluyendo a un menor de 15 años, que rogó de rodillas por su vida y otro joven inmovilizado a quien una oficial le disparó a quemarropa en el pecho. La Iglesia, mediadora y testigo, reanudará el diálogo después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presente este viernes un informe sobre la situación del país centroamericano ante el Consejo Permanente de la OEA. En Brasil, la defensa del expresidente Luis Inacio Lula da Silva, quien cumple una condena de 12 años de cárcel por corrupción, pidió a la Corte Suprema que al menos le conceda la prisión domiciliaria en caso de que no sea liberado este martes cuando juzgarán un nuevo recurso del exmandatario. La petición fue realizada en un documento entregado este jueves en el que los abogados refuerzan la solicitud inicial para que se suspenda la condena contra Lula y se emita un mandato de soltura. En el caso de que tres de los cinco magistrados que integran la Segunda Sala del Supremo acepten el pedido, el exjefe de Estado podría responder en libertad hasta agotar todas las apelaciones en las distintas instancias judiciales. Lula fue condenado el año pasado a nueve años y seis meses por beneficiarse de un caso de corrupción en la estatal Petrobras, pena que fue ratificada y empleada hasta los 12 años y un mes por un tribunal de apelación. La capacidad, el talento y la experiencia del equipo de Noticiero Venevisión fue reconocida una vez más. A través de nuestra gerente de información, Sol Vargas. El jurado calificador del Premio Internacional Diamante de Venezuela otorgó a nuestra gerente de información, Sol Vargas, este distinguido galardón. Como productora de televisión del año, por su valioso trabajo en la gerencia del espacio que día a día llega hasta los hogares venezolanos, información objetiva, confiable e imparcial. Nosotros sabemos que ustedes como periodistas, Randolfo, tienen un trabajo importante en la televisión venezolana porque son los que están delante de la cámara, pero detrás de ese trabajo que ustedes realizan hay una gente que hace un trabajo único, inigualable. Por eso la organización Diamante de Venezuela Internacional reconoce la labor de la licenciada Sol Vargas, alguien que ha hecho un trabajo impecable. El Premio Diamante de Venezuela se llevó a cabo en el Teatro Municipal de Valencia, Estado Carabobo y es un reconocimiento creado para enaltecer a todos los venezolanos que colaboran con su trabajo en el desarrollo y la construcción de Venezuela. Felicitaciones al equipo de Noticiero de Venevisión y a Sol Vargas. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso. Preparan demanda. Diez estados acusarán a Donald Trump por su política migratoria. Los detalles en tan solo minutos. Zenaida de Duarte necesita con carácter de urgencia donantes de sangre o RH negativo quienes puedan colaborar. Favor dirigirse a la clínica Vista Alegre. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago algún. Un aporte más de Noticiero de Venevisión por Venezuela. Continuamos. La alcaldesa del municipio Libertador, Erika Faría, realizó un recorrido por las inmediaciones del mercado mayor de coche, el cual fue ocupado por el gobierno a fin de supervisar la red de distribución y comercialización de alimentos. Acompañada de autoridades y funcionarios de la Sunde y la Sodis, Faría reiteró que estos mercados han desarrollado estrategias expectativas que contribuyen a la guerra económica y que por ende a la crisis social del país. De igual forma anunció que se han erradicado algunos elementos relacionados con la delincuencia organizada. Faría sostuvo que de los 13 mercados municipales de Caracas harán especial énfasis en los mercados de coche, Quinta Crespo, Catia, San Martín y Huacaipuro para ponerlos al servicio del nuevo sistema de producción, distribución y comercialización. Esto como parte de la agenda económica del gobierno nacional. Transportistas que cubren la ruta a Caracas-Guarenas-Guatire aseguraron que debido a la constante alza en los precios de repuestos y autopartes, realizaron un ajuste en el precio del pasaje a 35.000 bolívares. Asís Clomora, directivo de la cooperativa mixta Caracas-Guarenas-Guatire, denunció especulación en los precios de insumos automotrices que han llevado al sector transporte al colapso. Esa es la única manera de medio sustituir, porque nosotros teníamos aquí 300 carros y si acaso habrán 70 carros operativos. Y de esos 70 te puedo garantizar que 20 están en el taller, otros estarán sin cauce, otros están por motor. Y los insumos, un liner kit de un carro que costaba para hacerle un motor 60 millones de bolívares, ahora vale 10 veces, vale 600. Entre tanto, los usuarios del transporte público en esta zona del estado Miranda aseguraron que desde las 3 de la madrugada deben hacer colas por la falta de unidades que cubren la ruta entre Guarenas y Caracas. De verdad estamos sufriendo por el transporte de todos los usuarios. Aquí se la pasan de las 4 de la mañana a 3 de la mañana, la gente caminando toda la mañana, todas las tardes, todo el día. Entonces, ¿quién es el que paga eso? Nosotros los usuarios. Tanto transportistas como ciudadanos coincidieron que debido al alza de los precios de repuesto, el más afectado es el usuario por lo que solicitaron a las autoridades la venta de insumos a precios accesibles. El diputado de la Asamblea Nacional, Rafael Veloz, considera que el informe sobre Venezuela que presentó esta mañana el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU supone un impulso para la administración de justicia en los casos de vulneración de los derechos fundamentales en el país. Manuel Cobela nos ofrece los detalles. Sí, así es. Gracias. Buenas tardes. El diputado Rafael Veloz considera que el documento que hoy presentó el alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos refleja el compromiso de esa institución en velar por el cumplimiento del respeto a los derechos humanos en Venezuela. A continuación, palabras del parlamentario. El resultado de esta investigación y el envío de este expediente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas va a ser un empuje importante y un incentivo para que los organismos internacionales que en ocasiones son lentos podamos nosotros avanzar. El diputado aseguró también que los colegios de abogados de América Latina han manifestado también su voluntad de hacer respetar los derechos humanos en todo el continente. Es la información y con ellas regresamos a los estudios. Muchísimas gracias, Manuel. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, anunció que el próximo martes se activará junto al ministro de Interior, Justicia y Paz. Néstor reveró 33 nuevos cuadrantes de paz en toda la entidad. Rodríguez exhortó a los 848 jefes de comunidad y más de 200 jefes de calle a que se vinculen a los cuadrantes de paz en una especie de fiscalización que garantice el funcionamiento de las zonas de seguridad en todas las comunidades. Asimismo, el mandatario regional señaló que los índices delictivos en la entidad han disminuido considerablemente gracias al fortalecimiento de la policía de Miranda y sostuvo que la entidad pasó de ser la más insegura a ocupar el octavo lugar. Exhortó a los funcionarios a redoblar los esfuerzos para continuar avanzando. La Junta Directiva de Trabajadores y Amigos de la Gran Familia de Benevisión sienten la sensible desaparición física de Ramón Solórzano, quien laboró en el Canal 4 Benevisión durante 50 años, siendo su última posición la de Vicepresidente de Programación, cargo que ocupó hasta el año 2013. Desde sus inicios, en su andar por los pasillos de esta, su casa laboral, demostró pasión y dedicación por el trabajo, afianzando los valores de compañerismo y solidaridad, dejando como legado sus indiscutibles conocimientos en la industria de la televisión, que bajo su gestión, Benevisión logró más que triplicar en audiencia a su competidor más cercano a RCTV. Su carácter lleno de fortaleza y determinación le hicieron merecedor de la admiración y respeto de todos quienes tuvimos la oportunidad y el honor de compartir con Ramón Solórzano innumerables y exitosas jornadas. Desde Benevisión hacemos extensivas a sus familiares, compañeros y amigos nuestras más profundas palabras de condolencia. Paz a su alma. Paz a su alma, un caballero de la televisión venezolana. Hacemos una breve pausa. Ya regresamos con más información. No se parten. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Familiares del equipo de prensa del diario ecuatoriano de comercio asesinados en Colombia viajaran al vecino país para confirmar si los cadáveres se encontraron en la zona de Tumaco, fronteriza con Ecuador, corresponden al de sus parientes. Este viernes las autoridades llevarán los cuerpos hasta la ciudad de Cali, donde se practicarán las evaluaciones forenses con técnicas de identificación con ADN de las víctimas. Se presume que el proceso tardará entre 24 y 48 horas, luego de lo cual se podrá conocer los resultados. En Brasil, la estatal petrolera Petrobras fue derrotada en un millonario proceso laborista en tribunales y en caso de que no puede revertir el resultado, tendrá que pagar unos 40.540 millones de dólares a sus empleados en salarios atrasados. La decisión beneficia a cerca de 59.000 empleados que alegan que la empresa no cumplió el acuerdo colectivo negociado en 2007 y que prevé pagos adicionales que nunca recibieron. La Unión Europea aplicará a partir de este viernes aranceles por valor de 2.800 millones de euros a una lista de productos procedentes de Estados Unidos. Los artículos afectados que ya fueron notificados a la Organización Mundial del Comercio incluyen el maíz dulce, el zumo de naranja o arándanos. Las medidas son respuestas a la decisión de Washington de grabar el aluminio y acero. Europeos con tarifas de 10 y 25 por ciento. En Estados Unidos, una coalición de 10 estados busca presentar una demanda contra el gobierno de Donald Trump por la política de separación de familias inmigrantes en la frontera con México. Este miércoles, el mandatario estadounidense dijo que pedirá la reunificación de las familias inmigrantes separadas desde abril, una situación que afecta a más de 2.300 niños. Turquía celebrará este domingo de forma anticipada las elecciones presidenciales y legislativas. En los comicios originalmente previstos para noviembre de 2019 participa el actual mandatario Recep Tayyip Erdogan, quien lidera la intención de voto con cerca de 50 por ciento de apoyo. Si no supera la mitad de los sufragios, el mandatario se enfrentaría en segunda vuelta a su rival más cercano al opositor, Mujarén Ince, el próximo 8 de julio. Amigos, en breve. Nueva colección. Clarisa Egaña apuesta a la moda sostenible. Los detalles en las noticias de Estrenos y Estrellas. Carlos Marrero necesita con urgencia oxaliplatino en ampollas de 100 miligramos. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse a los teléfonos 0412-600-1999 o al 0212-515-8853. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos los deportes con el triunfo de Brasil ante Costa Rica. Dos goles por cero. Encuentro del Mundial de Fútbol Rusia 2018, que por supuesto usted disfrutó por Venevisión. En el San Petersburgo, estadio donde en Brasil salió decidido a dejar atrás un empate contra Suiza en la primera jornada del torneo. Pero no pudo batir al arquero Tico Keylor. Navas, quien estuvo imperial bajo los postres. No sería sino hasta el minuto 91 del compromiso cuando tras una gran jugada combinada, Coutinho abriría el marcador para la canariña. Y ya en el 97, en las postmerías del juego, Neymar marcó su primer tanto en esta Copa del Mundo para poner cifras definitivas al encuentro. Al final Brasil 2, Costa Rica 0. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con la diseñadora de moda Clarice Gaña, quien anunció que su nueva colección viene con la más alta tecnología ambientalista. La venezolana compartió con los medios de comunicación expertos en el área de la moda que pronto lanzará su nueva colección. Clarice aseguró que ha estado trabajando arduamente para ofrecerle a su público no solo diseños elegantes y vanguardistas en ropa deportiva. Ahora ella está apostando por la tecnología y el enfoque ambientalista y de responsabilidad social. Portebras continúa creciendo con la instalación de un taller familiar en Portugal, desde donde se están elaborando las nuevas piezas. La aceptación de la primera colección le ha permitido ganar espacio en los mercados internacionales y estar disponible en las plataformas de venta digitales más importantes de la industria. A nivel internacional, pero lo que más me emociona contarte ahorita fue nuestra visita a Costa Rica. Estuvimos en una conferencia llamada el Omina Summit, donde, de que por cierto, lo organiza una venezolana muy conocida en el mundo de la moda internacionalmente, se llama Carmen Busquets, junto con una cofundadora que ella tiene, que es costarricense, hicieron una conferencia espectacular donde hablaron no solo de moda sustentable, sino de estilo de vida sustentable. Y es un tema que obviamente nos encanta, nos fascina, porque nos sentimos muy identificados con estas prácticas, donde lo que queremos es involucrar a la sociedad, queremos involucrar el bienestar ecológico, el bienestar del medio ambiente dentro de lo que son nuestras prácticas de producción. Desde los materiales, que ya eso sería como lo más importante que vas a tomar en cuenta cuando quieres convertirte en una marca ecológica o sustentable, nosotros utilizamos poliamidas biodegradables, están patentadas en Brasil, esto es algo muy raro, esto llevó muchísima gente buscando de verdad cómo lograr esta tecnología y sin embargo, pues, vimos con ella y obviamente la integramos inmediatamente a nuestras colecciones. Y sin embargo, no solamente la parte ecológica, sino toda esa tecnología que hay detrás para el beneficio de la piel libre de toxinas, una cadena productiva transparente, o sea, son esas cosas las que nos llevan a elegir a este proveedor y, pues, involucrarlo en estos diseños que son bien modernos, que te llevan a poder utilizarlos para muchas cosas, el día a día, una mamá que tiene a sus niñitos, quiere jugar con ellos, de repente pasó por el gimnasio, de repente no, pero se sintió cómoda y se sintió protegida, porque además es antibacterial esta tela. Entonces, son todas estas cosas las que nos caracterizan como marca. Bueno, momento de hacer una breve pausa. Al regreso venimos con más información, no sea parte. Entrevista Venevisión Líder en opinión Por tu canal independiente, Venevisión Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es el diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la unidad, miembro del Partido Voluntad Popular, Marco Aurelio Quiñones. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Antequina, por la invitación. Estamos cerrando una semana cargada de muchas noticias y tal vez la más emblemática ha sido la decisión del presidente de la República de anunciar un aumento salarial, el cuarto que se realiza este año, un incremento que representa el 103%, pero que ha tenido mucho debate en cuanto a cuál es la percepción real que pueden tener en cuanto a poder adquisitivo los venezolanos a partir de este aumento. ¿Qué opina? Bueno, lo primero es decir que ese es un reconocimiento claro del gobierno nacional a que estamos en unos niveles de pobreza extrema en el país, porque el gobierno anunció una tasa para recibir cantidad de divisas que se envían desde el extranjero, familiares de personas que viven en Venezuela, a un precio que cuando hacemos la conversión a cuanto el gobierno anuncia el salario mínimo, bueno, dos dólares y un cuarto es lo que termina ganando un ciudadano en Venezuela. Yo quisiera preguntarle no solo al gobierno nacional, sino a cualquier persona que pueda escucharnos en el mundo entero, en qué país del planeta Tierra un ciudadano vive con dos dólares y medio al mes. A mí me gustaría incluso invitar a los principales personajes del gobierno nacional a que salieran a hacer un mercado, a ver si les alcanza con dos dólares y medio o con esos cinco millones y tanto de bolívares al mes para hacer un mercado. Yo creo que no les alcanza ni siquiera para un mercado de una semana, en un país donde un kilo de carne cuesta más de cuatro millones de bolívares. Entonces, este anuncio lo que hace, señor presidente, es de una vez por todas, bueno, que se caigan las caretas, que de una vez sepamos que Venezuela está en unos niveles de pobreza extrema en el cual la avasallante inflación, la hiperinflación que estamos viviendo está matando de hambre al pueblo venezolano. Se ha pensado mucho en cuáles serían las propuestas y las soluciones que tendrían que darse para hacer las correcciones a la crisis económica que presenta hoy Venezuela, que tal vez es una de las más importantes de la región y de la historia. ¿Cómo piensa usted que se deberían elevar esas propuestas y cuáles deberían ser las decisiones del Ejecutivo Nacional para solventar este escenario? Un cambio de modelo, sin duda alguna, lo hemos anunciado. El modelo de expropiaciones acabó con Venezuela. En Venezuela se importa más del 90% de los productos que se consumen. Aquella famosa cadena expropiase, lo que hizo fue que más de 7 mil empresas se expropiaron en Venezuela y otras 5 mil se fueron por temor a ser expropiadas donde Venezuela produce prácticamente nada. Donde uno llega en cualquier parte del mundo, yo como miembro de la Comisión de Política Exterior me ha tocado estar de gira en algunos países denunciando cosas que pasan en Venezuela, pero sobre todo consiguiendo apoyo para la presión internacional, para la apertura del canal humanitario. Donde uno quiera que llegue, se habla de Venezuela como un país petrolero. ¿Cómo puede ser un país petrolero el país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, pero que hoy no llega ni siquiera a dos millones de barriles la producción petrolera porque aniquilaron a PDVSA? Aniquilaron la producción nacional. La producción petrolera es risible. Hoy nosotros pasamos a hacer un miro más en la OPEC porque cuando hablamos de los estándares de producción mundial hay países debatiéndose la posibilidad de producir todo lo que nosotros no estamos produciendo y por eso es que el venezolano se está muriendo de hambre. Hoy el venezolano que no tiene con qué comer, hoy el venezolano que a esta hora ni siquiera tiene la posibilidad de soñar con un almuerzo, es culpa del gobierno nacional, es culpa de quienes se robaron la plata, es culpa de aquella comida podrida que en contenedores se perdió, es culpa de los CLAP, de las cajas que están llegando con alimentos dañados a Venezuela y lo denunciamos en compañía de Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría, lo denunciamos en México ante la Contraloría de ese país, lo hemos denunciado porque es una espiral de corrupción que es la que se ha encargado de que el pueblo venezolano cada vez esté más flaco porque en Venezuela simplemente no hay comillas. En esas giras que usted ha emprendido en México, Colombia, Washington, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que se está buscando de la comunidad internacional? Bueno, la presión es para que se aperture de una vez por todo el canal humanitario. Venezuela se está muriendo de hambre. A mí me tocó estar en compañía de otros colegas parlamentarios en la frontera con Colombia. En Trina, es una escena de dolor lo que ahí se vive. Es un llanto colectivo. Son miles y miles de venezolanos más que caminando como ciudadanos, caminando como zombies. Es un llanto colectivo. No hay pañuelo tan grande que pueda secar ese llanto de miles y miles de venezolanos saliendo de este país, dejando a su familia. En Argentina, cada 20 minutos entra un venezolano, pero ese venezolano no se va y deja a Venezuela olvidada porque cuando uno se los consigue y se reúne con la diáspora venezolana afuera, lo primero que dicen es, diputados, ¿cuándo van a cambiar las cosas en Venezuela para que nosotros regresemos? Hoy el ciudadano que queda en Venezuela, la gran mayoría de esos 5 millones que se fueron, viven de lo poco que le logra mandar un familiar de afuera para no morirse de hambre en este país. Es por eso que las sanciones que a nivel mundial los principales organismos internacionales han anunciado es en función precisamente de perseguir esos capitales que se han robado a Venezuela, esos capitales que le robaron el desayuno, el almuerzo y la cena al venezolano, esos capitales que entraron a nuestro Estado y que en vez de invertirse en producción nacional, en vez de invertirse en salud, lo que hicieron fue irse a depositar en las cuentas de unos señores que a través de unas empresas de maletín y otras que no eran de maletín, que actuaban y que sobre fracturaban cosas que hacían en el país, hoy depositan esos dineros en bancos en los principales países del mundo y es por eso es que no han sido débiles las sanciones contra estos señores. Han habido unos anuncios, unos anuncios importantes de gente vinculada a hechos de corrupción porque nadie puede creer que en los países que nos rodean tú puedes llegar de la noche a la mañana con un maletín lleno de millones de dólares y nadie te va a preguntar de dónde viene ese dinero. Se habría anunciado que de resultar reelecto Nicolás Maduro como presidente se iba a agudizar el tema de las sanciones. ¿Qué está previsto para los próximos días? Bueno, esas son decisiones internacionales. Nosotros como miembro de la Comisión Política Exterior lo que hemos hecho es viajar. Yo estuve reunido con Luis Almagro pidiéndole a Luis Almagro como representante de la Organización de Estados Americanos que nos ayude con la apertura del canal humanitario en Venezuela. ¿Cómo se logra esto? Con presión internacional. Nosotros hemos dicho que ciertamente hemos estado en la posibilidad de presentar ante instituciones internacionales denuncias en función a hechos de corrupción que son claros y que son visibles y que los denunciamos aquí y aquí no hacen nada porque hay todo un Estado cómplice en función de eso. Hay empresarios que se han vinculado a hechos de corrupción terribles que son los culpables del hambre del pueblo y que hoy tienen sus cuentas en los principales países del mundo. Es por eso que listas como la listo FAQ han aparecido señalando a alguna gente y cuando se abre esa olla, bueno, de ahí lo que sale es terrible y el venezolano de a pie se pregunta ¿cómo si yo con dos dólares y medio me toca mantenerme un mes completo que es mi salario? Hay gente que tiene cientos de millones de dólares en cuentas en el mundo entero. ¿Cómo lo justifica? ¿Cuál fue ese camino que encontraron? Porque uno entiende que quizá los estudios es un sistema de ascenso social. La gente busca estudiar para tener mejor calidad de vida para sacar a su familia de la pobreza pero de la noche a la mañana una gente que andaba con el estómago pegado al espinazo ahora son los más ricos del continente bueno, nadie tiene cómo lograr una explicación y a lo mejor en Venezuela que manejan el Estado a sus anchas pueden tratar de tapar esa realidad pero en el mundo no. En los países que nos rodean no. Donde funcionan las leyes no. Donde funcionan las leyes no han pasado estos filtros y por eso es que esas listas están avanzando por eso es que esas sanciones están avanzando y ojo, estas no son sanciones contra Venezuela no son sanciones contra el país son sanciones personales contra gente que no tiene cómo justificar los dineros que han obtenido en detrimento del erario venezolano. Diputado, precisamente de eso quería hablar cuando se expone el argumento de las sanciones muchos voceros del Ejecutivo Nacional son reiterativos en indicar que parte de la crisis o el responsable de la crisis que se vive hoy en el país es producto de esas sanciones y de alguna forma un bloqueo económico internacional ¿qué responde usted a estos argumentos? Bueno, pero es que yo no creo que fue ninguna sanción la que expropió expresar en Venezuela en Venezuela hay empresas expropiadas de todo tipo que están produciendo nada yo no creo que fue ninguna sanción la que hizo huir al capital privado de Venezuela yo no veo cuál fue esa sanción que acabó con PDVSA como la están acabando yo no veo cuál fue esa sanción que hizo que en Venezuela de 800 mil empleados públicos ahora tengamos 4 millones y medio de empleados públicos cuando tenemos una cuarta parte de la producción petrolera que teníamos entonces esto no es un tema de sanciones esto es un tema de una política económica que fracasó una política del odio, de la retaliación te quito la empresa pero no te la quito para producir te la quito para quebrarla y es por eso que Venezuela está como está mira Endrina todos los dineros que están mal habidos en el mundo entero repartidos como sale en cada momento en Ginebra y anuncian en los principales tribunales del mundo todos esos dineros son los que hacen falta para que aquí se levanten los hospitales ahí está el hospital Luis Resetti en el estado de Anzuategui en lo último de la decidida le faltan muchísimas cosas porque bueno porque el gobierno nacional no tiene como meterle en la mano producto de que ellos mismos quebraron ese estado distinto es las posiciones de quienes ostentan el poder es muy distinto a las posiciones del estado venezolano que está quebrado sin duda alguna porque ellos se han encargado precisamente de aniquilar lo que producen ningún país gana sin producir mira cuando tú estudias la ecuación del producto interno bruto que es una ecuación larguísima al final te hace una discriminación cuando tú restas las exportaciones menos las importaciones ¿qué exportamos aquí? ¿y qué importamos aquí? importamos de todo todo lo que consumimos y todo lo que nos comemos yo de camino a Caracas en Cúpira me conseguí una protesta una protesta que nos tuvo tres horas parados en una cola una protesta ¿por qué? por gas por falta de gas la gente con la bombona de gas en el hombro porque no tenía ni siquiera el gas doméstico para poder cocinar en su casa cuando en Anaco en el estado de Anzuategui que es el corazón gasífero de América Latina los mechurrios compiten con el sol a ver quién incandila más duro de la cantidad de gas que se quema y así está los recursos de Venezuela Venezuela es un gran país un país con grandes recursos pero a pesar de eso estamos en la situación que estamos por la mala administración del estado venezolano ¿qué está haciendo la oposición venezolana para dar respuesta a este escenario que usted describe? bueno desde nuestra parte desde la comisión de política exterior nosotros nos estamos encargando de elevar ante el mundo entero la realidad que está pasando en Venezuela porque esa es nuestra labor ahí está el parlamento legislando la asamblea nacional a pesar de que desde el cuarto mes en Rina que fuimos electos no recibimos salario nosotros fuimos electos por el pueblo nosotros somos la representación de los ciudadanos en el parlamento nacional se nos atropella se nos persigue se nos impide incluso muchas veces el paso a legislar y ahí estamos trabajando para ello nosotros le hemos mostrado al país le hemos presentado al país una ruta clara en primer lugar el derecho a la protesta lo resguarda la constitución nacional el derecho a la protesta cívica hoy el ciudadano que protesta por falta de agua tiene derecho a protestar y se lo tienen que respetar no tiene que terminar en un tribunal tiene que terminar con la respuesta así mismo le hemos dicho al país que la presión internacional va de la mano porque el mundo entero no se cala un modelo político que se aleje de la democracia de los principios básicos de la democracia pero además de eso el éxodo más de 5 millones de venezolanos ocupando todos los países que nos rodean es un problema no solo para Venezuela sino para toda la región también ha habido un anuncio esta semana en relación a la asamblea nacional constituyente con la salida de delci rodríguez a ocupar el cargo de vicepresidenta de la república se designa Diosdado Cabello como presidente de la asamblea nacional constituyente cuáles pudieran ser las señales a partir de este anuncio bueno eso para nosotros más que un anuncio de una asamblea nacional constituyente es un anuncio del partido de gobierno eso fue una reunión del PSV pues todas las personas que están ahí son del PSV y escogieron al nuevo jefe de una fracción del PSV más nada nosotros no reconocemos esa asamblea nacional constituyente no como un capricho no lo reconocemos porque aquí salió Smartmatic que es la empresa de las máquinas diciendo que ahí hubo fraude no fuimos nosotros quienes lo dijimos dieron una rueda de prensa lo anunciaron así frente al país entonces fue un nuevo reacomodo del gobierno ¿qué le dice eso al ciudadano de a pie? cuando uno ve que cambian un ministro de un ministerio para otro ¿qué le dice eso al ciudadano de a pie? no es que tal persona es un tema vocacional pues a lo mejor el presidente se equivocó en un momento y lo puso donde no servía ahora si va a servir donde está no son los mismos personajes en nuevos ministerios nosotros además quiero aprovechar esta tribuna para seguir insistiendo en el tema de la liberación de todos los presos políticos aquí se le ha pretendido que fueron liberados todos los presos nada más lejanos a la verdad decía San Agustín nadie puede sentirse perfectamente libre hasta que no esté libre el último de los ciudadanos sigue libre Leopoldo sigue preso Leopoldo López siguen presos más de 300 venezolanos esto no puede ser una roleta ni un biombo donde el gobierno a discreción y como le da la gana mete la mano para tratar de sacar a alguien todos los ciudadanos todos los presos políticos deben salir en libertad muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión Marco Aurelio Quiñones diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la unidad miembro del partido Voluntad Popular gracias por acompañarnos y gracias a ustedes también que tengan todos muy buenas tardes amigos así llegamos al final de la presente emisión de Noticiero Venevisión recuerden Noticiero Venevisión Canal 4 reporta ustedes deciden a todos buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias!